1, 2, 3, 5 Empezó en los 80 Algo que nadie esperaba Nos pilló de espera y venidase Y ahora nadie se escapa Que la fuerza te acompañe Indiana odia a las serpientes Voy de regreso al futuro con los McFly Bien, ellos están aquí En el extraterrestre No mojes a los gremlins La puerta de Tannhauser Jamás crucéis los rayos Dame más Dame más Por Dios, dame más Feliz Yeah Hey, 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 hey Porque soy un frik Soy un frik Soy super friky Y ahora que ya soy mayor Todo queda un poco raro Pero no puedo evitar que me emocione El superior a mí Voy a lanzar la onda vital Por favor, quipen a buscarme Sobreviven como soldados de fortuna Son del equipo A Mario es mejor que Sony Quiero una ficha larga Te comen los fantasmas Y te lanzan barriles Y qué más da Qué más da Las series y juegos me van Yeah Hey, 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 hey Porque soy un frik Soy un frik Soy un super friky Yeah Todo el mundo, oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Vaya mojón, vaya mojón.